A continuación tenemos información de última hora, una fuerte colisión ha ocurrido en la ruta interamericana, mucha precaución si usted va a circular a la altura del kilómetro 23 porque esa emergencia aún continúa en desarrollo. Según las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción vemos claramente que los involucrados son el conductor de un autobús extranjero y también una patrulla de la Policía Nacional Civil. Esto ha provocado largas filas de vehículos, ya las autoridades están tratando de hacer todo lo posible para poder agilizar el paso vehicular, sin embargo por lo que podemos observar es que uno de los carriles quedó prácticamente bloqueado tomando en cuenta que al momento del impacto el transporte extraurbano quedó prácticamente desviado y complicando también el paso incluso del otro carril. Para las personas que van en vía contraria tomen cuenta que también el paso vehicular está bastante lento porque hay varias personas que se detienen a ver la emergencia, a tomar alguna fotografía, a tomar algún video y también parte de la emergencia es que la patrulla de la Policía Nacional Civil quedó prácticamente del otro lado del carril tal como usted tendrá en pantalla en este momento. Así que si usted va a circular en el kilómetro 23 de la ruta interamericana, esto ya es camino, por ejemplo, si usted va a San Lucas, recordemos que hoy por el Festival de las Flores hay mucha afluencia de personas que quieren llegar hasta este punto, seguramente algunos salieron desde muy temprano, otros quizá están en este momento tratando de llegar hasta este lugar, bueno pues será bastante complicado. tomando en cuenta que esta emergencia continúa en desarrollo, debe llegar la grúa, los bomberos para verificar que no hayan personas heridas, si necesitan algún tipo de traslado a un centro asistencial, la grúa también, si en dado caso el autobús extraurbano no puede movilizarse por sí solo debido al impacto, entonces esto podría tomar varias horas, muchísima paciencia, amigo televidente, si usted iba a circular por la ruta interamericana. varias personas, según lo que nos informan en sala de redacción, es que resultaron únicamente con crisis nerviosa, estamos hablando que afortunadamente no hay pérdidas de vida, sin embargo, sí bastante con gestionamiento vehicular, con estas imágenes es momento de hacer una pausa, enseguida estamos de regreso con más información.